Una mirada, una sonrisa, un recuerdo de aquel amor Aquella caricia que en pintura matiza, fue testigo de este amor Niña no te vayas, quédate en mi casa, solitos na na na, juntitos na 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 Oh baby, dime baby, dime si volverás Oh baby, tell me baby, tell me we'll be fine Oh 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 Te ahogaba por ti la vida daba Y por la calle tu me negabas Me preguntaba que es lo que pasaba Chachi me dijo que no me valorabas Que de esa huila no me ilusionara Que con los hombres ella jugaba Baby, dime baby Dime si volverá Oh baby Dime baby Dime si volverá Desde Panamá mira hasta Perú Te juro que la ya lo hiciste tú Me mudé pa Costa Rica Y me traje una huila bien rica Una que se me supo valorar Una huila de verdad Niña no te vayas Quédate en mi casa Solitos na 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 Juntitos na 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 Oh baby Dime baby Dime si volverá Oh baby Tell me baby Tell me we'll be back Una mirada, una sonrisa Un recuerdo de aquel amor Aquella caricia que pintura en matriz Fue testigo de este amor Al mar miraba pensando en ti Me diste la espalda y yo te amaba En un trono de oro yo te coloqué Mi niña bonita por siempre Mi niña bonita por siempre trabaja Oh baby Dime baby Dime si volverá Oh baby Tell me baby Tell me we'll be back No hablen de más Que no saben ni lo que estamos haciendo Esto va para lo envidioso Entiéndelo Entiéndelo Entiéndelo